Cuéntale a él El mejor de tu vida me lo debes a mí Cuéntale a él si es cierto que lo quiere Que nos quisimos mucho y que todo terminó Cuéntale a él cuando hablen de estas cosas No vayas a ocultarle la verdad No vayas a decirle que no te importó nada Que nunca me quisiste porque eso no es verdad No vayas a decirle que fui solo un capricho Si nunca me quisiste que bien sabes fingir Cuéntale a él si de verdad lo quieres Las noches que pasaste soñando entre mis brazos Cuéntale a él cuando hablen de estas cosas Que lo mejor de tu vida me lo debes a mí Cuéntale a él si es cierto que lo quiere Que nos quisimos mucho y que todo terminó Cuéntale a él cuando hablen de estas cosas No vayas a ocultarle la verdad No vayas a decirle que no te importó nada Que nunca me quisiste porque eso no es verdad No vayas a decirle que fui solo un capricho Si nunca me quisiste que bien sabes fingir No vayas a decirle que no te importó nada Que nunca me quisiste porque eso no es verdad No vayas a decirle que fui solo un capricho Si nunca me quisiste que bien sabes fingir No vayas a decirle que no te importó nada Que nunca me quisiste porque eso no es verdad No vayas a decirle que fui solo un capricho Si nunca me quisiste que bien sabes fingir